¡Máxima guerra! Como tú quieras, ve a los problemas hablados, vive la vida a tu manera Sometimes on your own, you find it so hard to go on Sadness, frustration and anger, you must keep moving on Got to believe in yourself, success for those who keep on Must leave your worries behind you, come dance to our song Vive, vive tu vida, vive la como tú quieras, ve a los problemas hablados Vive la vida a tu manera, vive, vive tu vida, vive la como tú quieras Deja los problemas hablados, vive la vida a tu manera Hay que disfrutar la vida, tienes que ser bien positivo Ama, perdona y olvida, y sigue las huellas del destino Deja ya de sufrir, vamos tira para adelante Que reina en ti la alegría, yo quiero que todos lo cambien Vive, vive tu vida, vive la como tú quieras, ve a los problemas hablados Vive la vida a tu manera Vive, vive tu vida, vive la como tú quieras, ve a los problemas hablados Vive la vida a tu manera Dale aquí, dale pa' allá, dime que volar Arrolla con mi conga, bailalo mamá Pero dale, dale, dale duro Para que tú veas que yo sí te lo aseguro Arrolla con mi conga, escucha la chancreda Para que venga el mambo, que suene la trompeta Dale pa' aquí, dale pa' allá, dime que volar Arrolla con mi conga Vive la vida a tu manera Desconsigues cuelosa Ay, vívela, vívela, vívela y gozala Vive la vida a tu manera El que lo baile, el que lo cante en llamar Desconsigues cuelosa Viva la vida a tu manera Máxima, alerta Desconsigues cuelosa Esto es lo nuevo Esto es lo nuevo Lucio Fernández Orlando Ya está sonando Cody Apretaste ¿Y quién si no? Rrrrrr Vive la vida a tu manera Let's all sing it with us out loud Wistas Tres 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 Gracias por ver el video.